¿Y qué página? Página 3, chicos, de geometría, ¿ya? Entonces, iniciamos con el tema que es adición y sustracción de segmentos. Acá en el ejemplo, vamos a ver en el libro un ejemplo de adición y un ejemplo de sustracción de segmentos, chicos. Por ejemplo, acá en el de adición primero, vamos a ver, dice, del gráfico AB más BC, o sea, quiere decir que este segmento, a ver, lo voy a poner acá, lo voy a subrayar, que este segmento AB más este segmento BC va a ser el todo, el todo que vendría a ser el segmento AC, desde A hasta C, el todo. ¿Ya, chicos? Todo esto va a ser el segmento AC. Y separado será desde A hasta B, ¿no es cierto? Y de B hasta C. ¿Ya, chicos? Ya sabemos que cada segmento es delimitada por dos puntos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a seguir. ¿Por qué se le dice? Dice, dado los puntos colineales. Habíamos también hablado esto en la clase pasada. Colineales significa que son consecutivos, ¿ya, chicos? ¿Qué quiere decir consecutivos? A, ¿qué más le sigue? Le sigue B, luego le sigue C y luego le sigue D. Ahí está. A, B, C y D. ¿Ya, chicos? En el ejemplo acá, este ejemplo, dice, dado los puntos colineales y consecutivos, A, B, C y D. Acá está. A, B, C y D. Dice que cada segmento tiene un valor, ¿ya, chicos? Dice que A, B vale 6 centímetros. Desde A hasta B vale 6 centímetros. Acá está 6 centímetros. Ahora vamos a ver el siguiente. Dice, C, D, C, D es igual a dos veces a B. C, D, este valor es igual a dos veces a B. Acá ya está resuelto. Pero, ¿por qué te dice dos veces? Mira, C, D. ¿Sabes el valor de C, D? No sabes, pero te dice que es igual a dos veces el valor de A, B. A, B. No es cierto. Dos veces el valor de A, B. Pero sí sabes el valor de A, B. Entonces, como no sabes el valor de C, D, vas a bajar C, D igual a dos por... Mira, María Luisa, disculpe, es que se me fue el internet. No te preocupes. Dos por A, B. ¿Cuánto vale A, B, chicos? En el primer ejemplo. A, B, ¿cuánto vale? Ahí dice, dado los puntos colineales y consecutivos A, B, C y D, A, B es igual a seis centímetros, ¿no es cierto? Entonces, acá vamos a reemplazar nomás. A, B vale seis centímetros. Ahí está. Entonces, ya sabemos cuánto es el valor de C, D. C, D, ¿cuánto vale? Dos por seis. ¿Cuánto es dos por seis? Doce. 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 Entonces, ahí está el valor de C, D. Y por eso sale doce. Entonces, C, D va a valer doce. Ahí está en nuestra imagen. C, D vale doce. Ahora dice, hay a la medida del segmento A, D. ¿Qué página es, Mish? A, D. Página tres de su libro de geometría, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahí. Pero también en tu gráfico, en tu gráfico te dice que B, C es dieciséis. Entonces, simplemente tú tienes que reemplazar acá los valores. Desde A, B, así como está acá, vemos en la resolución. Esto, que es muy importante. Te dice que si, si te dice, hayame el valor del todo, que es de A hasta D, chicos. Entonces, no sabes cuánto es. Ese va a ser tu X, ¿ya? Este va a ser tu X. Me hice una pregunta. Dime, este... ¿Está explicando, Mish? Sí, recién has ingresado, hijo. Sí, ¿verdad? Ya. Entonces, cuando es adición, vas a sumar todos los valores de cada segmento. A, B, ¿cuánto vale? Seis, ¿no es cierto? Seis. No sabemos cuánto es el valor desde A hasta D. Entonces, vamos a separarlo. Vamos a sumar cada segmento para hallar el valor del todo, ¿ya? Desde A hasta D. Entonces, te dice, A, D va a ser la suma de todos los valores de cada segmento. Por ejemplo, A, D vale seis, ¿no es cierto? Seis más... ¿Qué sé cuánto vale en este gráfico? Dieciséis. Y más el... C, D, doce. C, D vale doce. Doce, doce. Valde treinta y cuatro. Doce, muy bien. Entonces, acá te vas a dar tu valor como AD. No sabes qué valor. A veces le ponen X o a veces le dejan simplemente AD, ¿ya? AD, entonces, va a ser el valor treinta y cuatro. Igual que en tu resolución que está en la parte de abajo. ¿Ya, chicos? Acá. Mi su favor. Dime, este, Miguel. Dos, no, como no entro muy rápido, ¿qué es dos AB por dos seis igual dos? Ya. Dos AB. Acá en tu ejemplo, este, Miguel, en tu ejemplo, te dice que CD es igual a dos veces AB. Entonces, por eso, esto estamos reemplazando. Esto es lo que está acá. Te dice CD es igual a dos veces AB. Entonces, no sabes el valor de CD. Bajas igual CD. Es igual a dos por... Y reemplazas el valor de AB. Este seis es el valor de AB. AB te dice que es seis. Acá está el valor. AB vale seis. Entonces, simplemente reemplazas. Pues, dos por seis, doce. Entonces, el valor de CD será doce. Y es por eso que acá le han puesto el valor doce. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. En sustracción, acá lo que hemos hecho es suma, adición, nada más. Ya, chicos, para hallar el valor del segmento del todo, ¿no es cierto? Desde A hasta D hemos sumado por fragmentos, hemos sumado por segmentos. Primero AB más el BC más CD para hallar desde el segmento grande que es desde A hasta D. Entonces, acá, en el primer ejemplo, hemos hecho adición de segmentos, nada más, suma, nada más. Ahora vamos a ver sustracción de segmentos, chicos. Acá en el gráfico te dice del gráfico, del gráfico, un ratito, acá lo voy a poner. Del gráfico, AC, que es el todo, ¿no es cierto? AC, menos BC, que es este de acá, BC es esto, desde B hasta C, ¿no es cierto? No miro nada. ¿Nadie mira, chicos? Yo sí, Miss, yo sí, Miss. No, Miss no se mira. Yo, Miss, no. Miss no se mira. Miss no se mira. Ahora. Miss. Ya, chicos, miren, si yo tengo el segmento desde A hasta C, el todo, acá lo he sombreado. Un doce. Ya, y yo le quito, escuchen, chicos, este de acá es un ejemplo, nada más, del gráfico. Dice, si AC menos BC va a ser igual a AB, quiere decir que de A a C, si yo le quito este lado, entonces solamente me quedaría este lado, que es AB, ¿no es cierto? Igual, chicos, viceversa. Si yo le quitara, dice, si AC, que es el todo, si del todo solamente le quito este segmento, si le quito, solo me quedaría el lado de acá, ¿no es cierto? El segmento BC. Entonces, quiere decir que si yo le quito un fragmento del todo, del segmento, en general, que vendría a ser del A a C, si yo le quito un fragmento, me va a quedar el otro fragmento, que sería BC. BC mismo. Ajá. Ahora vamos a ver lo mismo, vamos a verlo, pero ahora con valores. Dice, se tienen los puntos colineales, ¿qué eran colineales? Que son consecutivos, ¿no es cierto? DM sigue N, P y luego Q. Entonces, son colineales, son consecutivos. Ahí están los puntos consecutivos, M, N, P y Q. Dice que se sabe que N, M es 12. N, M, aquí está el valor 12. N, P es igual a 8, aquí está el valor 8. Y Q, M, que es el todo, el todo, chicos. Q, M, vale 3, N, M. Desde, dice Q, M. Desde Q hasta M. Este de acá. Todo el valor. ¿Cuánto es? Acá ya te da el valor, 36. Pero, ¿por qué vale 36? Vamos a reemplazar esto que nos dice. ¿Ya? Dice que Q, M. Como no sabemos cuánto vale Q, M. Dice que este es igual a 3 veces. 3 veces M, N, M. Pero sí sabemos el valor de M, N, ¿cierto, chicos? Q, M va a ser igual a 3 por 12. M, N vale 12, ¿no es cierto? M, N vale 12. Muy bien. Ya, entonces abajo continuamos. Q, M, Q, M es igual a 3 por 12. ¿Cuánto es 3 por 12? 36. 36, 36. Y es por eso que acá le ha salido el valor 36. ¿Ya, chicos? 36. Ahora acá te está pidiendo, ya sabemos el todo, pero nos falta calcular la medida del segmento P, Q. ¿Ya? Vamos a hallar, vamos a hallar cuánto vale P, Q. Acá ya está resuelto, pero acá lo vamos a ver cómo sale esta medida P, Q. Ya. P, Q dice que es, P, Q, acá lo vamos a poner, va a ser igual al todo, que es, ¿cuánto es el todo? 36, ¿no es cierto? El valor de M, N, ajá. M, Q, M, Q, que es 36, ¿no es cierto? 36, menos el valor desde M hasta P. M, P. ¿Cuánto será M, P, chicos? ¿30? 20,000. Reemplacen ahí nada más. M, Q, ¿cuánto vale? 30. 30, 6. 36, menos el valor de M, P. Desde M hasta P, ¿cuánto sería? Sumo 12 más 8, 20. 20,000. Muy bien. 20,000. 20,000. Entonces vamos a hallar el valor de Q. ¿Cuánto es el valor de P, Q, chicos? 16, 16. 16, ¿no es cierto? 16, entonces. Mi supo, déjeme tomar captura. Entonces, P, Q va a valer 16, ¿ya, chicos? Entonces, de esta manera, chicos, nosotros vamos a realizar los siguientes ejercicios de la siguiente página con nuestro cuaderno, porque cada ejercicio, esto lo que he hecho, la resolución, ustedes lo tienen que hacer en su cuaderno, porque en el libro no alcanza espacio, ¿ya, chicos? 18, entonces, vamos a continuar. Hermanos, vamos a continuar. A ver, un ratito. Y ya. Acá dice, practiquemos en casa, a ver, yo voy a hacer todos los impares y ustedes van a hacer los pares, ¿ya, chicos? dos. Yo uno, ustedes uno, y así sucesivamente. Ya, entonces vamos a, dime hijo. ¿Cuántos ejercicios va a dejar de tarea? Esta página, toda esta página, ¿ya? Ya, mi. Ya. Ya, chicos. Entonces dice A, A, C vale 8, desde A hasta C. Acá lo vamos a graficar. A, C vale 8. Acá le vamos a poner 1. Ya. Ahora te dice B, D, desde B hasta D. B, D, ¿cuánto vale? 24. 10. ¿No, chicos? 10. A, B, D, vale 10. Acá arriba está, chicos. A, C vale 8. Y B, D, vale 10. Ahora, ¿qué nos pide hallar? Vamos a hallar, dice, el valor de B, C. B, C. Ajá. Este de acá vamos a hallar. Acá lo voy a sombrear. Desde B hasta C. Esto es lo que tenemos que hallar. Dice, si C es el punto medio de A, D, C. D. Es el punto medio, dice, de A, D. Ya, chicos. Vamos a hallar primero el valor, ¿ya? Un ratito. Me hizo una pregunta. Esto lo va a subir a YouTube. Sí, chicos. Entonces, aquí ya hemos hallado el valor de A, D, que es 16, porque acá dice que son, como es punto medio, estos dos van a ser igual. 8 y 8 serían 16, ¿no es cierto? De A, D. Ahora vamos a hallar el valor de B, C. B, C va a ser igual, chicos. B, C va a ser igual, el valor de B, D, ¿no es cierto? De B, D, menos este fragmento chiquito, que sería C, D, menos C, D. Entonces, ahí te va a salir el valor de B, C. No sabemos cuánto vale B, C. Vamos a seguir bajándole. ¿Sabemos cuánto vale B, D? A ver, miramos en nuestro gráfico. ¿Cómo vale? 10. 10. 10, Miss. 10. ¿Sabemos cuánto vale C, D? 8. 8. 8. Entonces, ¿cuánto vale el valor de B, C? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Bien, chicos. Entonces, ahí hemos hallado lo que es el valor de B, C. ¿Ya, chicos? ¿Estuvo fácil o estuvo complicado? Fácil. Fácil, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver el siguiente, que es el 3, ¿ya? Vamos a ver. A ver, los que de repente desean copiar, van copiando. Ya. En el ejercicio 3 te dice, hay el valor de la medida del segmento B, C. Acá vamos a ver la medida del segmento B, C. Este, este segmento, ¿ya? B, C. Dice del segmento B, C. Si A, B, vale 14. Acá vamos a ver los valores A, B, 14. Le vamos a poner ahí abajito. Y dice que B, D, desde B hasta D, vale 18. Dice que C es el punto medio de A, D. C, este valor es el punto medio, ¿ya, chicos? Este va a ser el punto medio de A y D. Significa, vamos a ver. Entonces, te está pidiendo que solamente ahí es el valor de A, de B, C, ¿no es cierto? Entonces, significa que ahorita vamos a hallar el valor del todo, porque tenemos los valores para poder hallar todo, porque no sabemos cuánto vale de A a B. ¿Qué es lo que hacemos, chicos? ¿Cómo hallamos el valor de A a B? ¿Qué hacemos? A ver, alguien me diga qué hacemos. Sumamos. 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 Muy bien, chicos, sumamos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a sumar? El valor, ¿qué valor es? El valor de A, B, lo vamos a hacer de frente. 14. ¿Cuánto vale? 14. Muy bien. 14, 14. Más el valor de B, C. ¿Cuánto vale? 18. 18. B, D, vale 18. 18. Ahora vamos a tener el valor de A, D. ¿Cuánto vale el valor de A, D? 32. ¿Están seguros? Muy bien. Ahora, como no sabemos cuánto vale, chicos, cuánto vale el valor de, este, que te pide el valor de medida de B, C. Pero sabemos que si es punto medio, estos dos valores van a ser iguales, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, vamos a dividirlo, el todo, que es AC, entre 2. ¿Ya, chicos? Porque te dice que es punto medio. Entonces, no sabes cuánto vale este valor, no sabes cuánto vale este valor, ¿no es cierto? El valor de, no sabes el valor de C, D, que es un X, y tampoco sabes el valor de AC, X. Entonces, le vamos a poner acá, que BC, a ver, lo voy a poner acá, que AD va a ser igual al valor AC más el valor de CD. D, no sabemos cuáles son los valores de CD específicamente, ¿no es cierto? Entonces, acá ya sabemos cuánto vale AD, ¿cuánto vale AD, chicos? ¿Cuánto vale AD? Ahí va a estar, 32, ¿no es cierto? Pero, ¿sabemos cuánto vale AC? No sabemos. Más, pero es igual que el valor de CD, ¿no es cierto? Entonces, X también va a valer CD. Entonces, esto sería 32, ¿no es cierto? 32, ¿no es cierto, chicos? Voy a hacer más lento. 32 es igual a 2X, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo pasa dividiendo ese 2, que está multiplicando? Pasa dividiendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es 16? Entonces, 16 va a valer cada lado, ¿no es cierto? Va a valer lo que es este... Entonces, 16 va a valer lo que es... Lo que es este lado, AC. Y también 16 va a valer este lado, CD. Entonces, ya sabemos cuánto vale cada lado. AC vale 16, ¿no es cierto? Y CD también vale 16. Ahora, chicos, vamos a poder hallar lo que es BC. ¿Cómo creen ustedes que van a poder hallar lo que es BC? Está fácil. BC, chicos, va a ser igual... ¿16? No, miren. Al valor de AB, AB, más el valor de BC. BC. Chicos, mira, BC va a ser igual a 14. Al todo que es AC, ¿cuánto vale AC? 14. 16, chicos. ¿No ves que acá ya hemos hallado el valor de AC? Y AB vale 32. Ajá, sí. AC vale 16, ¿no es cierto? Cada lado, ¿cuánto valía? 16, porque 32 entre 2, 16. Entonces, vamos a solamente ver este lado, porque este lado es el que falta. BC. Entonces, ya sabemos cuánto vale este lado. El todo vale 16, ¿no es cierto? Todo vale 16. Pero le vamos a quitar este valor. Este valor vamos a restarle. ¿Cuánto vale AC? 2. 2. AC vale 2. Miren. 14. Dile AB, chicos. 14. 14, ¿no es cierto? Entonces, ¿ya cuánto vale BC? 2. 2. Muy bien, chicos. BC vale 2. Entonces, ahí ya hemos visto lo que es reemplazar los valores. Y así vamos hallando una y otra cosa para poder hallar el resultado final que nos piden. ¿Ya, chicos? 3. 3. 3. 3. 3. Ya, chicos. Nos quedamos entonces en el ejercicio 5. Acá en el ejercicio 5 dice, dados los puntos colineales y consecutivos, ¿cuántos son? 3, ¿no? M, N y P, M, N y P. Vamos a poner acá, M, N y P, ¿ya? Ahora vamos a unirlos, M, N y P. Dice que son consecutivos colineales. Entonces, acá le vamos a poner los, la letra de cada punto, M, N y P. Ahora vamos a ponerle de otro colorcito, vamos a ponerle los valores, ¿ya? Dice, M, N es, vale, es igual a 4, N, P. Entonces, M, N, este de acá, este segmento, M, N. Vamos a ponerlo un poquito más. Bueno, ya. Esto va a ser igual, dice, a 4, M, N es igual a 4 veces, o 4, por N, P, N. Ya. Entonces, pero acá te dice el valor de N, P. N, P, ¿cuánto vale? Más abajito dice, N, I, N, P, vale 7, 7, 7, 7 centímetros, ya chicos, 7. Entonces, acá simplemente reemplazamos para hallar M, N, pues, M, N es igual a 4, por 7. ¿Cuánto es 4, por 7? M, N es igual a 4, por 7. ¿Cuánto es, chicos? 28. Muy bien. 28. Entonces, ¿cuánto vale el valor de M, N? 28. 28. Ya le voy a poner, acá abajito, 28. Ahora dice que el valor de M es la medida del segmento P, M, o sea, el todo. ¿Cuánto mide el todo? P, M, es lo que hacemos, solamente sumamos, ¿no es cierto? P, M es igual a 28, el segmento M, N, ¿cuánto vale? 28. ¿Cierto? Más el segmento N, ¿cuánto vale N? 7. 7. 7. 7. Simplemente vamos a sumar. Ya, abajo, M es igual. 35. 35. Muy bien. 35 mes. Yo lo dije primero. Ya, chicos, no se perdí. Ya. 35, ¿ya? P me vale 35. Y ya está. Ya hicimos el ejercicio 5. Estuvo muy fácil. Es para usar el ejercicio 7. Ya, chicos. En el ejercicio 7 nos dice que vamos a calcular el segmento P, Q. P, Q. Ya, esto también está bien sencillo, chicos, porque te está dando, mira, te dan todos los valores. ¿Qué tienes que hacer? Vas a hallar primero el valor, dice M, P, Q, este valor. Entonces, si te dan todos los valores, simplemente vas a poner, vas a reemplazar, pues. Dice M, M, Q. Es el todo. No, vamos a ver. ¿El todo cuánto es, chicos? 40. 48. 48. Centímetros. Vamos a restarle el valor de M, N. P, P, M, P. A ver, acá le voy a poner, M, Q va a ser igual al valor de M, Q, menos el valor de M, P, ¿ya? ¿Cuánto vale M, M, este, M, Q? Este, M, Q, chicos. 48. Muy bien. Entonces, acá le voy a poner 48 menos el valor de M, P. ¿Cuánto vale M, P? 28. 30. 20. Ah, no, 28. 28. 28. M, P va a ser el, vamos a sumar, pues, M, N, que es 20, M, P, que es 8. Entonces, 20 más 8, 28, sería 28. 28, 28. Entonces, ¿cuánto vale M, este, 20? 20, 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 20. Ya, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, va a valer 20 acá. Ya, ya, ya está, mira, está facilísimo. Está como comer un pan. Ya. Ya. Ya, entonces, acá tenemos los valores del segmento que son, dice, colineales y consecutivos M, N, P y Q. Se sabe que M, Q, o sea, el todo, ¿cuánto vale? 70. 70 centímetros. 70. Q, Q, ¿cuánto vale? 2. U, chicos, ¿vale? 30. 30 a 30. 30 a 30. Ya, y ahora dice N, Q, N, P, N, P, ¿cuánto vale N, P? Igual, P, Q, me dicen. Dicen igual a P, Q entre 2. 32. Entre 2, ¿no es cierto? ¿Cómo que entre 32? Ya, N, P. 215. ¿Cuánto vale P, Q? 20. P, Q vale 30. 30. Y 30 entre 2. 15. Ese es igual a 15. 15. 15. 15, 15, 15, 15. Entonces, N, ¿vale? Ah. 15. Ya. Ahora te dicen que hayamos... Ya, chicos. Ahora te dice acá que hayamos el valor de... D, calcula la medida M, N, M, N. M, N, M, N. M, N va a ser igual al todo que es N, Q, menos el valor de N, Q. ¿Ya? ¿Qué quiere decir, Miss? Que este valor de M, N, todos ubican acá mi puntero del mouse. M, N, este valor va a ser igual a todo este, menos este, este valor de N, Q. Ya vamos a reemplazar valores, entonces. Acá vamos a reemplazar, no sabemos cuánto vale M, N, vamos a bajarlo igual. M, N, va a ser igual a M, Q, 70, ajá, menos, N, Q, ¿cuánto vale? 45, 45, 45, 45, 45. Ya, entonces, M, N, ¿cuánto va a valer? 70, menos 45, 25, 25, 75, 70, menos 45. 25, 25, 25. ¿Cuánto es? 25, 25. ¿M, N, 45, qué es, Miss? 35 es este valor desde M hasta Q. Quiere decir 15 más 30. Más 30, 45. Ajá. Y ahora M, N vale 20. Ya, entonces acaba de valer 25. Ya está tu respuesta, chicos. Ya, acá te dice, se tienen los puntos colineales y consecutivos P, Q, R y S. Se sabe que Q, R vale 9. Q, R vale 9. R, S, vale 8. Acá. Dice, P, S, S, 24, que es el todo, ¿ya? Lo mismo que hemos hecho arriba, lo mismo vamos a hacer acá abajo. Porque te dice que calcules la medida del segmento P, Q. Igual, ¿qué hacemos? Ya sabemos cuánto, no sabemos cuánto vale P, Q. Tenemos que llegar. Ya sabemos cuánto vale P, Q, R, S, ¿cómo que ya sabemos? Ya sabemos todos los valores menos el valor de P, Q. Ya. P, Q, entonces, vamos a hallar el valor. Será el todo, es P, S, ¿no es cierto? Menos el valor de Q, S. P, Q, S, vale 24. Ajá, P, S, ¿cuánto vale? 24. Le resto, P, S, ¿cuánto vale? 9 más 7. 7, 7, 7. Entonces, P, Q va a valer 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Muy bien. Entonces, este va a valer, G, P, Q va a valer 7. 7. Y ya está, chicos, ¿ya? Fíjate una pregunta. Dime, dime, Miguel. ¿Usted no pone las fórmulas? ¿Cómo? ¿Usted pone las fórmulas? ¿Qué es para hacer eso? Las radias, eso. ¿Cuál fórmulas, hijo? En la computadora, ¿no ves? Se ponen fórmulas con parcerrayas, ¿no? No. Estoy trabajando con... ...con la opción de acá, de anotar, nada más. Allá. Ya, hijo. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta ahí, chicos? Para... ...de qué es el tema. Ah, no, mi... No, mi... ...de qué es el tema. ¡No! ...